Hace 40 años, un 20 de diciembre de 1974, nació para existir y crecer una institución dedicada a verar con la salud de Girona, el Hospital Aguila León de Rodríguez Lago, la cual a lo largo de todos estos años ha trabajado con la noven finalidad de servir al cantón, incluidas sus parroquias, comunidades y pobladores, incluyendo actualmente usuarios de otras provincias como Roja, El Oro, y cantón y alberaños como Oña, Gabón, San Fernando y San Isabel. Nuestro pedido hospital fue decretado como registro oficial número 10 el 3 de junio de 1970 en la presidencia del doctor José María Velasco, y se publica un decreto ejecutivo en 639 y le permite adecuarse porque se consulta al señor ministro de Salud, doctor Francisco Parra Frígila, de gimnasia de economista Luis Gómez, un contrato para la construcción y equipamiento del hospital. La entrega de las unidades hospitalarias se lleva a cabo en dos años, a partir de la fecha en que ese muchacho de entre emergencia. Mientras tanto, el inicio del municipio de Giron, bajo la presidencia del señor Julio Álvarez, se trata como punto único en el orden del día, resolvido sobre la expropiación del terreno que se espera para la construcción del hospital a cargo del municipio de salud pública. El 6 de abril de 1971 se procede a la adecuación de la primera fiesta. Se entrega al hospital en mayo de 1974. La consulta externa entra en funcionamiento seis meses después, cuyo primer director es el doctor Sergio Álvarez. Sé que en el fondo de sus corazones y en sus pensamientos, inevitablemente, al celebrar 40 años de vida institucional, cruza la inevitable preocupación sobre cuál es el destino del hospital de Giron. No tengo el gran respuesta. Pero al haber explicado de alguna manera el que venía histórico, lo que sí debemos entender es que los servicios, los servicios en los que nosotros trabajamos, de los cuales nosotros formamos parte, deben propender siempre al mejoramiento, al avance, al progreso técnico, científico, humano, social. Eso es lo más importante al final. Tenemos el reconocimiento a las personas que más años de servicio llevan en la institución. El Ministerio de Salud Pública, a Teresa Lucía Sánchez Serrano, por su valiosa labor cumplida en sus 40 años de servicio a nuestra institución. Y no, diciembre de 2014. Prácticamente, llevan la misma edad con el hospital. Vean esa coincidencia. ¡Buen aplausos! A continuación, tenemos la presencia de la señora Esmeralda Toledo. Invitamos a la señora Mariana Cobos. Tampoco aparece en esta. Bueno, de igual manera, se le entregará próximamente su reconocimiento. Invitamos a la señora Berta Álvarez. 37 años de servicio en el hospital de Quirón, como lo conocemos. Pedimos la presencia de la señora Emma Cajamarca. Cumple 36 años de servicio en la institución. Un fuerte y queridos aplauso. En calidad de ex-directivo del hospital de Quirón, el doctor Hugo Lucero Luzuriega recibe este reconocimiento a esta placa a la doctora Klaus Salcedo. Me coge y me manda una tristeza, un sentimiento, como alguien dice, sentimientos encontrados, porque hoy por hoy también cumplo 34 años de la voluntad de la arquitectura. Alcemos esta copa, no por presente, sino por un futuro mejor, por esta casa salvo. Alcemos esta copa, augurando que vamos a seguir siendo hospitales, con ayuda no de las autoridades, sino de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Salud por ello. 40 años que el Estado confió a Quirón una casa existencial para que desde allí cuidaran la vida de nuestra población. Pero lo han hecho también en ese cuidado, que no sólo ha cuidado la vida de la gente de Quirón, porque hemos visto gente que viene desde la Victoria, del Cumbi, que viene desde la Isabel, de la O, Moña, de Pasaje. Es decir, hay una fuente de vida, de profesional, de aquel que está al cuidado de la vida de los demás. Que continúen con la mística de servicio a los demás, a los más pobres, porque los que tienen dinero van a las clínicas. Los que no tenemos, en cambio, acudimos al hospital. Felicito a cada uno de los directivos y personal, trabajadores, compañeros míos. Siempre recordamos, y esta vez, como bomberos también, estamos coordinando acciones, estamos llegando aquí, para segurar veces solidarios como ustedes son, con las personas que más lo necesitan.